Somos la única provincia que no tenemos un parque nacional. Es un poco triste. El avance de la frontera agraria, se puede ver que no siempre tiene límites. Si bien estas áreas quizás están protegidas por los mismos cerros, porque es difícil cultivar en un cerro, a mayor altura siempre se eligen las planicias, pero de todas formas es necesario que nuestra provincia cuente con áreas naturales protegidas, cuente algún día con un parque nacional, como también lo tienen las demás provincias. Como podrán ver, algunas de las acciones que se llevarán a cabo son por ejemplo estas, la creación de parques y reservas donde se promueve el turismo ecológico y la conservación de la naturaleza. Es una propuesta también que tenemos para hacer con la creación de la reserva natural. Nosotros no somos ajenos a esta dicotomía constante entre aprovechamiento económico de una tierra y preservación del lugar. sabemos que la parte económica pesa mucho entonces por eso también planteamos en que este proyecto tenga de alguna manera una beta económica que sería en este caso el ecoturismo Es decir, que la mayor fuente de ingresos que se pudiera recaudar para dicha reserva provenga del ecoturismo. Que se puedan realizar actividades de tipo educativa y de tipo científico, que se puedan realizar investigaciones incluso lo que se establece en una reserva natural es que puede llegar a haber cierta cantidad de actividades productivas pero de menor impacto Es decir, que cuenten sí o sí con una evaluación de impacto ambiental y que las hectáreas no superen a las 5 o 10 ¿Sí? Bueno, estábamos hablando de áreas naturales protegidas y es necesario aclarar qué se entiende por área natural protegida quizás no todos lo sabemos aquí presentes básicamente es una porción de territorio en donde se eligió y se decidió preservar todos los componentes de la naturaleza que allí existen es decir, los ecosistemas con su flora y su fauna autóctona y donde la intervención humana sea menor, digamos para que no altere los objetivos de la reserva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!